... Cuenta el nuevo secretario, ¿qué es lo que sucedió acá del árbol caído en 25 de mayo y Marcos Paz? Sí, bueno, fundamentalmente esta historia arrancó a las 15 y 10 de la tarde. La capital de Tucumán ha sido víctima de fuertes ráfagas de viento que rondan los 40 a 45 kilómetros por hora durante espacios de 30 a 35 minutos. Hemos tenido 6 árboles caídos en la ciudad y muchas ramas dispersas en distintos sectores de la misma. Gracias a Dios no hemos tenido hechos luctuosos, hemos tenido el daño de un solo vehículo en la ciudad. Sara, una de las propietarias del bar donde se cayó un ficus hacia adentro, comentanos cómo te entraste en ese momento. Bueno, cuando surgió el viento muy fuerte, estaba en mi casa, me llamaron que cayó un árbol del bar y bueno, un árbol que tiene muchísimos años, que daba un buen pulmón de oxígeno y que daba mucha sombra acá. ¿Cuándo llegó, qué situación se encontró? Bueno, era un caos. El árbol caído sobre las columnas del bar, sobre el tendido también eléctrico, pedía a la gente que no circulara porque seguían circulando por la vereda. Hay 322.000 árboles en la ciudad y hay que tomar los recaudos que estamos llevando adelante en las distintas estaciones que corresponde al arbolado urbano en la ciudad. ¿Vos viste cuando se cayó el árbol acá en Santiago? Sí, estuvimos acá con los compañeros y estuvo acá un taxi y se ocupa. Y en ese momento que sale el taxi, se cae el árbol para acá, acá la calle. Ahí está marcado donde ha caído el árbol. Y bueno, de ahí con los compañeros lo sacamos, lo pusimos acá a la vereda. ¿Hubo alguien dañado, herido? No, no, gracias a Dios no. Eso es lo que pasó acá. Porque ya estaba el árbol por caerse. No tenía ya las raíces porque le han prendido fuego y eso lo ha secado al árbol. ¿Quiénes le prendieron fuego? Y esa gente que sale de los boliches. Muchas veces lo han visto los compañeros acá y han tenido problemas porque nosotros cuidamos los árboles acá. ¿Para identificar algunos lugares donde creyeron los árboles más grandes, otros más chicos? ¿Cómo no? La Madrid 1551, Brígido Terán 670, que es la escuela Matienzo. Después hemos tenido, bueno, acá 25 de mayo y Marcos Paz, 25 de mayo del 600, un árbol pequeño. Después hemos tenido en la Benjamín Arauz, también hemos tenido dos árboles importantes que han caído para dentro del boulevard, que ya se está trabajando para sacarlo. Catamarca del 600, hemos tenido una palmera que también se trabaja para sacarlo. La Plaza San Martín, hemos tenido un árbol importante. Así que esto más o menos es el resumen de lo que hemos tenido durante la tarde-noche y seguramente mañana a primera hora o durante la noche. Si es que llega a llover, tendremos novedad.